Me gustaría, pienso yo, como darles tal vez como un premio, pero yo les digo felicitaciones y a lo mejor cuando hagamos el cierre de toda esta actividad, recordemos que es el primer paso y tenemos que dar varios más, ¿verdad? Estar sitio, también estar como lo he dicho, ¿verdad? Pero también dentro de mi sentir en estos momentos es que esto nos sirva, realmente cuál es la aceptación también de nuestra administración con el pueblo. Tal vez ha habido momentos como que un poquito de crisis, que uno se siente tal vez un poco así con los ánimos caídos, ¿verdad? Pero aquí es donde nos fortalecemos y que lo podamos asimilar todos. Entonces que podamos, tal vez cabe la palabra decir hoy más que nunca, pues saber, como que estuviéramos en una cancha de fútbol y sabemos que podemos también empujar el balón para adelante. Si podemos empujar para adelante, hagamos goles, ¿verdad? Hablo en un término así, que gracias a Dios pues estamos avanzando con el gobierno. Bueno, entonces yo os invito a todos que nos fortalezcamos, pero que podamos hacer un solo equipo. Y les digo de todo corazón, eso es lo que ha hecho falta en la municipalidad. Y se percibe. ¿Por qué? Porque a veces no existe, digamos, como que esa apertura totalmente. Y hoy, miren ustedes, la gente nos recibió muy, muy bien. Y entonces, porque ellos entienden que nosotros estamos muy tomados de las manos. Y en las cositas esas de que hay que animar las perezas, pues cada uno tome una iniciativa, una actitud, también muy positiva, entusiasta, para que las cosas mejoremos ustedes, ¿verdad? Que esto nos sirva, yo Dios y como reflexión les digo esto. Lo otro es mi experiencia hoy, que a través de esta actividad presentemos resultados. Ese es el reto que tenemos. ¿Cuántas peticiones? ¿Cuántas necesidades? Si estos se diluyen y no hay resultados, ¿verdad que, cuál es la palabra? En vano, ¿verdad? Sí, entonces es el reto. Hoy precisamente, y solo quiero poner de ejemplo, vino la persona, la que hablaba a ustedes, con toda la dificultad del caso, por un accidente. Yo me estaba poniendo a pensar, si no hubiéramos llegado acá, quizás nunca hubiera yo conocido a esta persona. Pero porque venimos, él se presentó, tuve la oportunidad de hablar con él, y aquí es donde viene una recomendación directa y específica a Mides. Me dice, es que no tengo cómo sobrevivir. Tengo, tenía una hija que se murió a los 21 años. Tengo una que está estudiando y con todo esfuerzo, ahí está luchando mi hija. Y tengo, creo que otro niño de 7, 8 años, por ahí está la edad. Yo le dije, mire, vamos a hablar con la representante de Mides. En este caso con Blanca, hablamos y ahorita yo quiero específicamente, que de una u otra manera metamos al programa a esta persona. Porque no tendría sentido decir, mire, vino, nosotros estuvimos acá, y van a pasar 2 años, 3 años y no hay resultados. Miren ustedes, venir otra vez mejor me tapo la cara de la vergüenza. Hay necesidad. Ese es el reto que yo veo y que hoy, por supuesto, a través del enlace, porque aquí estamos como oficinas, ¿verdad? O sea, incluso yo les dije, les decía a algunos que querían algunas solicitudes, vayan con Mides, que les haga la solicitud de una vez. Entonces, y cuando existe esa disposición, la gente está contenta y dicen, es que Noemí tiene experiencias, que Noemí nos atendió bien y nos redactó la solicitud. Y tal vez, no debería decirlo, en una ocasión, en la DMP, cuando teníamos a otro director, le dije a un grupo de personas interesadas en un proyecto, vayan con el director de la DMP y él amablemente les va a hacer la solicitud. ¿Cuál fue la sorpresa? Le digo, miren, yo no estoy para hacer solicitudes, se equivocaron, ¿acaso ustedes no la pueden hacer? Imagínense, ¿verdad? Lo negativo. Pero hoy, venimos con todas las oficinas, pero todos tenían los canales abiertos, ¿verdad? Entonces, fluyó. Ahora vienen los retos. Hoy, precisamente, yo aprobé un proyecto acá en Chiquipú, no muy grande, pero ¿qué sentido tendría que estén pidiendo, presentando las necesidades? Pero yo digo, señores, no hay dinero, disculpen, pero no hay nada. No tiene sentido, ¿verdad? La gente va a esperar de nosotros. Así que, lo que decía Dani, hay que tocar puertas allá y hay que exigir un poco. Eso es lo que nos toca ahorita. Por eso salir también, eso nos compromete. Entonces, eso es lo que yo quiero decirles y nuevamente felicitaciones. Los que creen que podemos hacer cosas bonitas, pues nos motivemos más. Y los que no muy creían, pues aquí está el resultado. Que, gracias a Dios, positivo. Vamos a encontrar algunos tropiezos, porque la idiosincrasia de la gente de aquí, Chiquipú, podría ser, sí, varía. De repente, ah, estamos un poquito bajo. Pero tenemos que ir caminando para adelante. Entonces, hoy, un éxito. Yo los felicito nuevamente. Y sigamos trabajando y dámosle a Dios también que Dios nos ayude. Así que, señores, pues nos regresamos, pero con muchas cosas positivas en la mente, ¿verdad? Así que, buena tarde y gracias a todos. Gracias.